¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy contentos nosotros, como siempre, de estar con nuestros amigos de La Casa de la Educadora y hoy estoy con dos chicos maravillosos que se van a presentar, que me están acompañando aquí para platicar un poquito acerca de estos juegos que están muy padres porque son juegos didácticos y estamos en una época en la que yo creo que es bien importante que si tú te dedicas a la educación de alguna forma, si eres pedagogo, psicólogo educativo, maestro, profesor o simple y sencillamente si en familia quieres reforzar algunos elementos educativos pues qué mejor que hacerlos a través del juego y de juegos didácticos y vamos a dejar que se aprendan primero las demás, por favor, nombre y qué haces por acá Hola, buenos días, mi nombre es Ana y aquí estamos ahorita presentando a estos juegos educativos que es el ABC, que es el abecedario de Ravensburger y el 1, 2, 3, igual de Ravensburger donde los pequeños van a aprenderse tanto el abecedario, la asociación, tanto en palabras como imágenes, las letras y por el otro lado los números Ok, perfecto y ahorita van a ver cómo es que los pequeños pueden jugar con estos juegos ¿Cómo estamos? Ok ¿Tu nombre? Buenos días, antemano, mi nombre es Rodrigo Hernández, estamos aquí con mi compañera vamos a hacer estos juegos en el cual aquí los niños aprenden de una manera divertida, didáctica los números Ok En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos diferentes tarjetas en las cuales vienen los animalitos que son los que van a tomar los niños, en este caso vamos a tomar las ardillitas Sí, ellos tienen que buscar tanto el número, lo que come el animalito Ok Este, los puntos y la manita Vale, vale Ok Las piezas traen un patón de autocorrección donde ellos van a tratar de colocar la pieza y obviamente si no empata no la vamos a dejar O sea, no entra la pieza si no pertenece a esta tarjeta A esa tarjeta Vale, bien, eso me gusta Bueno, en este caso tenemos aquí que son tres, seis, nueve ardillitas Entonces vamos a buscar lo que es el dado Son diez, mira, aquí hay una medio escondida Esta Ok Y vamos a empezar a colocarlo de esta forma Ok Ahora, ¿qué comen las ardillas? Nueces Ah, ¿verdad? Bueno, es que es lo que siempre decimos, comen las ardillas, ¿no? Pero comen muchas otras cosas También comen, este, frutillas A veces comen algunos insectos Comen avellanas, les gustan las semillas Ok, está comiendo ahí, ¿qué son como fresas? Son, este Ah, no, sí, son como nueces, ¿verdad? No es eso Como avellanas O bellotas Ah, bellotas Son las ardillas Ya tenemos aquí dos Nos falta el número El número Vamos a buscar el número El número diez, que lo tenemos por acá De diez Lo colocamos Los deditos de las manos Que deberían de ser los que están Aquí está Ahí está Diez dedos Sí Y así es como el niño Acompletaría lo que es la tarjeta Ya con el punto Lo que come el animalito El número Y los dedos de la mano Es una forma divertida De que los niños aprendan O reforcen en este caso El preescolar Para que vayan aprendiendo De una manera divertida Fíjate que algo Que a mí me llama mucho La atención De este juego En particular Es que Trae cuatro asociaciones Diferentes ¿No? Y son cuatro asociaciones Que son como muy comunes Para aprender a contar Unas son los puntos Por los dados Yo creo que Todos en la vida Todos en la vida Hemos utilizado alguna vez dados O vamos a tener dados En casa De algún juego O de cualquier otra cosa Entonces Es muy fácil Empezar a asociar Con los puntos Lo que come el animalito Y la cantidad Porque además Tienes que contar Pero también con lo que come Te ayuda a asociar De manera muy simple Qué es lo que estos animalitos Hacen en la naturaleza Y lo puedes también Como ejemplificar Lo puedes jugar De esta manera El número Obviamente El número escrito Pues es fundamental Que lo vayan ubicando ¿No? Que vayan encontrando Por ejemplo Aquí con el 10 Que hay ya uniones De dos números Que forman otro número Diferente Etcétera Y los dedos de la mano Que yo creo que Todos aprendimos a contar Con los dedos de la mano Es como la básica ¿No? A ver cuéntale Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ah perfecto Entonces tus dedos de la mano Así son 10 Y esto Aplica precisamente Para todas estas Estas tarjetas Así es Los niños Y las nenas Que jueguen esto Pues van a ir Ubicando Primero van a tener que contar Aquí los animalitos ¿No? Que ya de entrada Es el primer reto Si hay seis perritos Si hay nueve ratoncitos Etcétera, etcétera Y entonces buscar Que cada uno de los números Que correspondan Pues queden en la parte de arriba Y estoy pensando Que a lo mejor Pues obviamente Se puede jugar Como si se tratase De una especie de lotería ¿No? A cada niño le das Al azar una de estas tarjetas Y les pones Todas estas aquí Revueltas en la mesa Y sale El primero que lo consiga Se lleva un premio ¿No? Entonces rápidamente El primero que haga Sus tres tarjetas Gana Y entonces que vayan Poniendo las tarjetas Y que lo vayan haciendo Pueden jugar Solitos Pueden jugar con sus papás Con sus mamás Con sus compañeritos De escuela Con los profesores O pueden jugar Con sus hermanitos En familia y demás ¿No? Sí, así es Eso es lo que está bien bonito Además están bien lindas Es algo muy divertido La verdad Aparte que aprenden Yo creo que De cada uno de los animalitos Claro Este Qué es lo que comen Los papás podemos apoyarlos En este caso Con este Cada uno De los animalitos Incluso donde viven Exacto Exacto Podemos darle diferentes funciones Claro A cada una de las tarjetas Sí, no, no se limita únicamente A los números ¿No? Puedes crearles historias Puedes hacerles preguntas A los niños Por ejemplo ¿No? Acerca de A ver, este animalito Vive en el bosque ¿No? Y en invierno Se mete en su cueva A dormir Y este animalito Vive en la selva Y trepa a los árboles O sea, puedes como buscar Distintos enfoques del juego Porque además Se presta para ello Y obviamente Pues reforzar No nada más Con la parte De la De las tarjetas Sino con todo Lo demás Y además traes unas tarjetas Acá muy padrísimas Que son para aprender A contar del 1 al 5 Y del 6 al 10 Exactamente Y además Puedes colocar aquí Cualquiera de estas Por ejemplo Aquí dice Vamos a contar al 10 Puedes contar del 6 al 10 Por ejemplo Con manitas Entonces aquí pones La manita del 10 Aquí pones la manita Del 9 Pones la manita Del 8 Que por acá No, 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 no Esta es la del 7 6 7 a 8 Aquí está 8 Y ponemos la del 6 Por ejemplo Y la del 7 Aquí está Y puedes combinar Ponme puras manitas O ponme uno de cada uno Entonces aquí por ejemplo Puedes buscar Los dados Que son el 9 Por ejemplo Aquí tenemos Este es el 10 Aquí está Esta mera Y ponemos Los dados del 9 Ya puedes contar 6, 7, 8, 9, 10 Y de una forma muy divertida Aprendes también El orden de los números Exacto Están bien buenos Están padrísimos Están muy muy padres Y ahora si quiero Los invito a que Pues esto Les ayude mucho A los niños Claro Vengan aquí con nosotros A la casa de las educadoras Son bienvenidos Y podemos explicarlos Con mucho gusto Todos estos juegos Para los pequeñitos Si sobre todo Que los van a poder ver Los van a poder jugar Como siempre Los van a poder tocar Y se van a dar cuenta Bueno pues de que De entrada Los materiales son maravillosos Los colores Las imágenes Son muy bonitas Y de verdad Se prestan mucho Para poder jugar Con los más pequeñitos Esto es 1, 2, 3 Mis primeros números De Ravensburger Que además ya ustedes saben Que Ravensburger Bueno es una marca Que tiene toda la experiencia Del mundo No solamente en rompecabezas Sino también en juegos de mesa Y con juegos didácticos Bueno pues también tiene una Selección bastante sabrosa De juegos Para poder disfrutar ¿No? Así es Vientos Ahora vámonos de este lado Y gracias Muchísimas gracias Vámonos con esto Que estamos viendo acá Que es como todo un abecedario Impresionante Anabel Platícanos un poquito Cerca de ABC El abecedario Bueno efectivamente Aquí vamos a tener Todo un abecedario Que está súper padre Vamos a tener La asociación Del animalito De la letra Pero también Por el otro lado Vamos a tener La letra en manuscript Y en letra cursiva Lo cual es muy interesante Ya que En muchas escuelas Aún nos requieren De la letra cursiva Y Es un poquito de trabajo Pero es muy linda también Ay es bien bello Escribir en cursiva Es precioso Y además Entenderle Porque hay muchas cosas Yo creo que Fíjense Cuando uno era más joven Y sabía un poquito De la letra cursiva Si tú le escribías Una carta a tus papis Por ejemplo A tus hermanos A algún pariente Que tengas en otro país Y le mandes una postal Con letra cursiva Se ve tan bonita Se ve tan hermosa Incluso hasta te dan ganas Como de enmarcarla De conservarla Y es algo que Y tenemos que platicarlo En los últimos años Como que se perdió mucho La cultura de la escritura ¿No Anabel? De la escritura Así es efectivamente Más en en este caso De la letra cursiva Que ya no era tan tan común Parece que está Se está retomando En las escuelas Entonces eso está súper padre Y esta es Lo podríamos ocupar quizá Como una Sopa de letras Ándale Me gusta eso Me gusta eso Como una sopa de letras Y a ver Revolver todas Y a ver Quién logra ser más Pares También es a prueba de error Ya que ninguna pieza Te va a empatar En la que no sea su letra Y eso está perfecto Eso es cierto Y no me había dado cuenta Entonces si yo quiero meter Esta con esta Pues no No entra Sí El yogur con la ñ Pues obviamente Nunca va a encajar Oh mira Eso está padrísimo Y que el pequeño Reconozca que Con la B Forma la letra Bicicleta Y bueno Otras muchas más O con la G De el gato Que ellos empiecen a hacer Esa asociación Para también la lectoescritura Está súper padre Claro Además yo creo que Que algo que es muy importante En la asociación De imágenes Con letras Y más cuando Cuando somos muy pequeños Es obviamente Que encontremos Como Cosas que son comunes ¿No? Y cosas que Que asociamos de manera fácil Pero que poco a poco Pueden ser más complejas Y que Conforme vamos avanzando En edad Pues podamos ir Buscando Palabras que sean Mucho más complicadas Por ejemplo Acá veo la B Normalmente siempre La V O esta B La biodental La asociamos con vaca ¿No? Siempre Ah la B de vaca Pero aquí te ponen un vagón Y muchos niños Te van a preguntar A lo mejor Oye ¿Qué es un vagón? ¿No? Hay niños que no saben Lo que es un tren O que nunca han visto Una en su vida Y dicen Ah mira que buena onda O por ejemplo Acá tenemos esta La W de Windsor Que es una La W es una letra Que de entrada Pues no es como Muy latina Entonces no encuentras Como muchas palabras Con la W Pero te ponen una palabra Este Anglosajona Que a lo mejor Hasta te sirve También para darles La apertura De que vayan empezando A buscar los similes De palabras en inglés Y cosas parecidas ¿No? Estos juegos Están disponibles Aquí en la casa De la educadora Para cualquier persona Que quiera venir A probarlos Y a preguntar por ellos Obviamente a llevárselos ¿No? Claro que sí Cualquier persona Es bienvenida Tenemos Nuestros juegos abiertos Lo cual también Es muy padre Porque los pequeños Y los papás Pueden probar el material Pueden sentirlo Pueden jugarlo Antes de llevárselo A la casa Y así A su vez Escoger el que más Les convenga De acuerdo a sus necesidades Claro Y yo creo que Lo más bonito Es que van a tener Una atención personalizada Como siempre Aquí en Casa de la Educadora Y nuestros amigos Siempre los van a recibir Con los brazos abiertos Y con muchas ganas De platicar Acerca de estos juegos Y cómo les pueden sacar Más jugo ¿No? Porque no nada más Es lo que dice la caja Así es Hay determinadas variantes De pronto No sé Hasta platicar una historia Claro Yo agarro hasta De los números Y con el elefante A ver Hazme una historia Y ahí estoy trabajando En el niño vocabulario O no sé La hamburguesa No sé Es sí Una variedad infinita A los juegos Que les podemos sacar Claro En cuanto a vocabulario A ver Al pequeño Exprésate O También no sé De pronto se me ocurre A ver ¿Qué animal De los que están aquí Pueden vivir en casa? Ándale Por ejemplo ¿No? ¿Cuáles no? Que clasifiquen Eso está padre O sea ¿Cuáles están? Pueden estar en el zoológico ¿Cuáles no? ¿Cuál es más lento? ¿Cuál es más rápido? Claro Entonces Le podemos sacar mucha variedad A todos nuestros juegos Eso está padrísimo Porque además Sí te permite Echar a volar la imaginación Creo yo Que es lo más importante Aparte de que Te pueden enseñar A desarrollar habilidades En este caso De aritmética Con los números Y de lingüística ¿No? Con el lenguaje De las palabras Que vas a encontrar Distintas formas De ir Incluso después Haciendo enunciados Historias y demás Eso está maravilloso Chicos Pues muchísimas gracias De verdad Por compartirnos Este ratito Con los juegos De Ravensburger ABC El abecedario Y 123 Mis primeros números Están disponibles Para que se los puedan llevar Y jugar con los más pequeñitos De la casa Porque créanme Que aún como adultos Se van a divertir mucho Jugando con ellos Porque van a Van a darse cuenta Que a veces Asociar no es tan sencillo Como nosotros creemos Y se la van a pasar De maravilloso Y muchas gracias chicos De verdad Gracias Gracias Y bueno pues Nosotros vamos a seguir Jugando aquí un ratito De verdad Vale mucho la pena Que les den una oportunidad Estos juegos Que son altamente recomendables Educativos Y de gran calidad Como lo es Ravensburger A través de la casa de locadura Muchas gracias Bernardo ¡Gracias!